8.241 personas indígenas de la zona sur del país son beneficiadas en diferentes programas del Instituto Mixto de Ayuda Social durante el primer semestre de este 2023, siendo esta la región con la mayor cantidad del país, seguida por Loa Huetar Caribe, con 5.688. Algunos de los beneficios son en avancemos, atención a familias, cuidado y desarrollo infantil y procesos formativos, entre otros. La institución reconoce el aporte cultural al país y se compromete de acercar los servicios institucionales y otorgar una atención que se adecue a su cosmovisión y en apego a los derechos humanos. La institución ha logrado el acercamiento y el acceso de estas poblaciones a los distintos beneficios de Limas, mediante estrategias de atención diferenciadas, el traslado de funcionarios y funcionarias a las comunidades y la inclusión de personal indígena capacitado, que les atienda en su lengua y acorde a su cosmovisión. El pasado mes de julio, por ejemplo, el personal de la región Brunca se trasladó al territorio Conte Búrica, en coordinación con distintas instituciones para el levantamiento de información y determinar las distintas necesidades de sus habitantes. La región Brunca abarca 12 de los 24 territorios indígenas en Costa Rica. Además, presenta 5 de las 8 etnias que se encuentran en el país, la mayor diversidad étnica se encuentra en esta zona. Es por esto que se considera de suma importancia la atención adaptada a la cultura indígena beneficiaria, según área regional, cultural y específica, según la cosmovisión de las familias indígenas.